La historia de amor de Alejandra Sánchez, Lazuca y Gastón Bustamante inició en el 2018 y cada evento importante en la vida de la pareja ha tenido la cobertura de nuestro programa. A inicios del 2019, en enero, fue la pedida de mano. Él sabe que yo lo amo y que yo soy muy feliz a su lado. En febrero del mismo año contrajeron matrimonio, se juraron amor eterno teniendo a familiares, amigos, fanáticos de la azúcar y el mar como testigo. Señor Gastón Alberto Bustamante Zavando, ¿acepta usted como su legítima esposa a la señorita Lizeth Alejandra Sánchez Espinosa? Acepto. Señorita Lizeth Alejandra Sánchez Espinosa, ¿acepta usted como su legítimo esposo al señor Gastón Alberto Bustamante Zavando? Sí, acepto. Prometo amarte, respetarte, serte fiel, leal, hasta la muerte. Gracias por todo el amor que me has dado todo este tiempo. Al poco tiempo nos dio la gran noticia de la llegada de su primer hijo. No podía adelantarme ni ilusionarlo, ni ilusionarme a mí, hasta yo saber que mi hijo o mi hija esté en buenas condiciones. Y como era de esperarse, también estuvimos presentes el día en que el pequeño Sebastián, el primogénito del azúcar y gazón, llegó al mundo. No, 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 ya. En agosto del 2019, un año después, en septiembre del 2020, llegó Mateo, el segundo hijo del matrimonio Bustamante Sánchez. De ahí en adelante hemos acompañado a la familia de la azuquita en los momentos más especiales. Pero también en el 2021, cuando surgieron los primeros rumores de una separación entre los esposos. Bueno, Miguel, solo quiero que vean mi mano y que vean que todavía tengo mi anillo de compromiso aquí. Y bueno, no significa que cuando yo ponga una publicación de que me estoy desligando o separando de un negocio, que yo me vaya a separar de mi marido. O sea, yo he sido carta abierta para todos. El día que me vaya a divorciar o el día que me esté divorciando, yo lo voy a decir. Luego que la azuca salió a desmentirlo, el tiempo hizo lo suyo y aparentemente tenía un hogar estable. Hasta la noche de ayer, en que la ambateña nos sorprendió al publicar en sus redes sociales que daba por terminado su matrimonio. Hoy, jueves 17 de marzo, doy por terminado mi matrimonio. Las razones me las voy a reservar por el respeto que se merecen mis hijos y mi familia. Es la única y última vez que voy a hablar del tema por respeto a ustedes sin engaño. También quiero informarles que iniciaré una acción legal en contra del padre de mi expareja por varias agresiones verbales en mi contra, dañando mi buen nombre. Gracias por su apoyo incondicional siempre. De inmediato nos comunicamos con la ex reportera de Farándula, pero no desea pronunciarse al respecto por el momento, dejándonos así con una gran interrogante. ¿Será que en un futuro se arrepentirá de haber tomado esta decisión o se mantendrá en su deseo de divorciarse? Cintia Naveda, de Boca en Boca.